Este 2024, Tlaxcala vuelve a brillar como el escenario de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La final de la Copa del Mundo de tiro con arco, Hyundai, regresa a nuestro estado por segunda ocasión casi consecutiva. 32 de los mejores arqueros de 16 países competirán por el título de campeón del mundo en las emocionantes modalidades de arco recurvo y compuesto. Las finales se disputarán los días 19 y 20 de octubre en un estadio temporal ubicado en la explanada del Palacio de Gobierno, con capacidad para 2.000 personas por sesión. Y tú puedes formar parte de esta experiencia única. Adquiere tus boletos en boletomovil.com o directamente en el MAD o Museo de la Memoria. Y ven a apoyar a los mejores arqueros del mundo y a nuestros talentosos representantes mexicanos. En Tlaxcala estamos listos para hacer historia una vez más. ¡Nos vemos en el Mundial de tiro con arco Hyundai 2024! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.